El Street Club KTM de Guatemala organizó una emocionante rodada con destino hacia Tecpan, el domingo 17 de marzo, estableciendo como punto de reunión la gasolinera Puma Italiano, donde se reunieron a las 6.30 de la mañana, cada uno luciendo su motocicleta Duke en diferentes cilindradas. 30 minutos más tarde, arrancaron sus motores y partieron rumbo a su destino, pues eran aproximadamente 20 pilotos los que participaron en dicha rodada. Recorrieron toda la Roosevelt, donde lamentablemente uno de ellos sufrió un accidente, fracturándose el tobillo, por lo que fue llevado por su amigo a un centro asistencial. La rodada continuó cambiando el destino y tomaron rumbo hacia la antigua Guatemala, donde cada uno ordenó un delicioso desayuno, comentando lo sucedido, por lo que al terminar de ingerir los alimentos, cada uno retornó a su hogar. ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Mi nombre es Joe, aquí vengo acompañando al Street Club de KTM Guatemala, salimos de la capital de la gasolinera Puma y nos venimos aquí a dar un ride a la antigua, a disfrutar acompañado de los compañeros, a disfrutar un desayunito bien rico y ya estamos pasando un buen tiempo, los invitamos a que se unan a nuestra página de Facebook, KTM Street Club Guatemala y que nos acompañen a la próxima rodada, ahí vamos a estar publicando toda la info, así que listos para la próxima, estamos ready to race. ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Mi nombre es Gabriel Solares, el día de hoy estamos aquí compartiendo con KTM Street Club Guatemala, ya que tenemos una rodada muy bonita, donde hemos podido convivir con nuevos amigos, nuevos compañeros de ruta, venimos aquí a desayunar a Antigua Boreal, Antigua Guatemala, ha sido una rodada bastante tranquila, desayuno demasiado delicioso, bastantes pláticas sobre motos, que es lo que más nos gusta platicar en estos momentos, verdad, entonces también quiero invitar a los amigos que tienen sus KTM, que están totalmente invitados para que puedan salir en los próximos colazos, los cuales se van a estar haciendo presentes en la página de Facebook, nos pueden seguir como KTM Street Club Guatemala, y yo vivo la pasión por las motos. Buenos días amigos de Pasión por las Motos, nos encontramos aquí en el restaurante Antigua Boreal, estamos compartiendo con los amigos de Street KTM Guatemala y pues nos la estamos pasando de lo mejor, es una de las terceras rodadas que organizamos y pues los invitamos a ustedes que se unan con nosotros, son bienvenidos, no excluimos marcas, todavía compartamos la misma pasión que es por las motos, son bienvenidos y pues deseamos de que todos tengan un buen día y que nos la sigamos pasando bien los que andan rodando el día de hoy y pues estamos a la orden en la página de Street KTM Guatemala por cualquier consulta de la siguiente rodada y pues nosotros vivimos la pasión por las motos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!